Ya sabes que hacer en este mes de Halloween pues yo les tengo el super plan, ven al festival del terror en Sanlitre Mágico. En este espacio van a encontrar más de 150 actores en escena encarnando escalofriantes personajes y todo esto enmarcado en cinco casas del terror. El payaso asesino sí existió, su nombre era Jean Gaspard, vivía en Francia y tenía un temperamento tan fuerte que cuando un niño se burló de él, lo golpeó en la cabeza tan fuertemente que le causó la muerte. Existen más de 400 fobias distintas, las más comunes son aracnofobia y claustrofobia. En esta casa podrás encontrar estas y muchas otras más. Hay una enfermedad denominada síndrome de Cotard que hace que las personas piensen que están muertas y que todos sus órganos están en descomposición. La foggyfobia se refiere al miedo a lo sobrenatural, los monstruos y las leyendas urbanas. Esta fobia cobra fuerza cuando estás a solas o a oscuras. Bueno, ya saben, la invitación es que vengan hasta Litre Mágico y enfrenten sus miedos. Si te gustó este video no olvides darnos like y seguirnos en nuestras redes sociales. Y no olviden que gritar no te salvará.